TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. Un brote de gripe aviar en Linares confirmó el Ministerio de Agricultura. Gran cantidad de peces muertos en canales de regadío en sector suroriente de Linares. Nueva señalización luminosa de 7 a 9 horas en calles Rengo con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias por nuestra señal abierta, canal 5, por www.tv5.cl, por varias señales de cable y otras plataformas. Pasemos de inmediato a los contenidos del día de hoy. Bastante molestos están los vecinos del Camino del Almendro, debido a que es recurrente que los canales de regadío aparezcan muchos peces muertos. Bueno, esto genera mal olor y también contaminación. Hay que averiguar dónde y por qué se mueren los peces. Indignación existe entre los vecinos del Camino del Almendro en la zona suroriente de Linares. Desde hace semanas vienen apareciendo los canales de regadío, grandes cantidades de peces muertos, lo que genera mal olor y contaminación en el agua. El fin de semana, el día sábado, el caballero que está encargado de regar el fondo, se dio cuenta que había un montón de pescados de mar muertos en el canal. Acá es un lugar muy lindo, precioso. La gente se detiene, toma agua, se bañan los niños. Pero desde arriba de donde está el evento Los Encinos, comienza el canal. Desde ese hasta acá era pero un mar de pescados muertos. Sumado a esto, los vecinos reclaman pocas frecuencias de los camiones de basura, lo que ha generado gran cantidad de todo tipo de basura en la vía pública. Se ha solicitado la presencia del equipo de la Ceremia Salud para gestionar algún sumario o solución a la problemática. También se espera colaboración municipal en la limpieza. Un brote de gripe aviar confirmó el Ministerio de Agricultura de Linares. Se trata del plantel avícola de la Escuela de Salesianos. Se adoptaron los protocolos establecidos por el SAC y la Ceremia de Salud. El Ministerio de Agricultura ratificó la existencia de un brote de gripe aviar en el Liceo Agrícola Salesianos de Linares, por lo que se sometieron entre 4.000 y 5.000 aves a confinamiento, como se recomienda desde el punto de vista sanitario. En un liceo agrícola de la Orden Salesiana en Linares, lamentablemente está la noticia de que se ha ratificado la existencia de un brote en un caso de pequeña, mediana industria. Era básicamente planteles para la propia formación de los estudiantes de este liceo agrícola. Entre 4.000 y 5.000 aves, que como ustedes saben, el SAC, cumpliendo todos los protocolos, se someten a un confinamiento como es adecuado desde el punto de vista sanitario. Mediante un comunicado de prensa, la Escuela Agrícola Salesianos de Linares confirmó el brote de gripe aviar detectado en su plantel avícola y que se había activado el protocolo del SAC y de la Ceremia de Salud. La autoridad sanitaria agrega que las posibilidades de contagio a humanos son mínimas. No han habido casos en persona. Y también aclarar que el posible contagio es a través de una exposición alta, o sea, manipulación de aves, estar cerca, la respiración, etc. Y solo se pueden producir contagios desde un animal infectado a una persona, no entre personas. De todas maneras, Salud, hay una alerta, ¿no es cierto?, y hay, ¿no es cierto?, un llamado a las personas a no manipular a estas aves enfermas. En el Maule, a raíz de este escenario, está decretada una alerta temprana preventiva. En la región hay ocho casos registrados a la fecha. Tenemos Pelarco, tenemos tres casos en Pelarco, uno en Parral, uno en Pencaue, Villa Alegre y Linares. El SAC tiene tres líneas de acción. Uno en la costa, que son aves marinas, que son las que van pasando en vuelo. El traspatio, que es las casas donde están atrás las aves, que pueden ser 20, 30. Y los industriales. Tú ves un ave que está con sintomatología extraña. Esto es respiratorio, pero en realidad cuando lo veo es neuronal, o sea, es ataxia, descoordinación, se cae el ave. Y ahí la gente, y lo hemos tirado a través de usted y de distintos medios, nos llama. Con estos antecedentes, las autoridades reiteraron el llamado a la calma a la ciudadanía. Les han optado una serie de medidas, principalmente la medida de decretar alerta preventiva temprana por incidencias de varios casos en distintas comunas. Eso nos va a permitir, por cierto, la generación de recursos, adoptar algunas también resoluciones como instrumentos legales que nos permitan utilizar también recursos públicos en la protección de la ciudadanía, sobre todo, pero además en el resguardo de quienes, de los animales que hayan sido afectados, en este caso aves o lobos marinos. A estar atentos entonces en caso de presenciar algún ave muerta o con sospecha de gripe aviar y notificarlo al SAC o autoridad más cercana. Cuidado porque habrá una nueva señalización luminosa en Rengo con Carmen. Si no respeta la luz existente en el lugar de 7 a 9 de la mañana, los partes son bastante caros. Una señalización luminosa se instala en Avenida Rengo con Carmen, la que estará operativa de 7 a 9 de la mañana. Había una señalización en el lugar, pero se respetaba poco o nada. Ahora es mucho más visible. Recordemos que calle Rengo, de 7 a 9 de la mañana, desde Carmen hacia el poniente, está prohibido el ingreso. Hemos instalado señalética hace más o menos dos años atrás y lamentablemente la gente no respeta la señalética, por lo tanto tuvimos que colocar una camioneta de seguridad pública constantemente todos los días de 7 a 9 de la mañana y ahora encontramos esta solución respecto a la instalación de semáforos en donde de 7 a 9 de la mañana va a estar rojo hacia el poniente por calle Rengo. La instalación es rápida y empieza a operar de inmediato. Esperamos que la gente responda, que respete este semáforo, porque también vamos a estar fiscalizando respecto a las personas que no hagan caso respecto a la señalética que se está indicando ahora a través de este semáforo. Esta señalización permite la salida más expedita al poniente de quienes vienen desde el sur por las pataguas. Es genial, y además que aquí hacía mucha falta un semáforo porque usted ve la cantidad de vehículos que circulan de grande y ha meritado un semáforo acá. En la esquina de Rengo con Carmen se instalaba una camioneta de seguridad municipal para evitar que los vehículos siguieran avanzando por Rengo. Ahora hay una señal luminosa y al no respetarla se cursarán infracciones. Le estamos entregando TV5 Noticias y vamos a otro plano informativo. Un amago de incendio ocurrió durante la mañana en los departamentos de Villa Saralamot, ubicados en Mario Dueñas con Manuel Rodríguez. La emergencia se controló rápidamente. Un llamado por principio de incendio ocurrió esta mañana en el edificio de departamentos Saralamot, en calles Manuel Rodríguez con Mario Dueñas. Vecinos miraban con temor lo que ocurría. Tiraron los bomberos y ahí me enteré. ¿Preocupada también por lo que está pasando? Sí, obvio, obvio. Pero muy rápido, muy rápido todo. Excelente la gestión de bomberos y de toda la comunidad y del alcalde. Inicialmente se apreciaba gran cantidad de humo proveniente desde el tercer piso. Los equipos de emergencias reaccionaron controlando la situación. Tuvimos un conato de incendio en uno de los departamentos del edificio Saralamot. Gracias a Dios está todo controlado. Se habría tratado de un conato, como les decía, principalmente, sin afectar estructura. Es un departamento, un tercer piso, el cual sufre su principio de incendio. Aparentemente ya está controlado. Nosotros nos evocamos a darle la facilidad a bomberos en labores de tránsito, más que nada. En estas y otras situaciones, cuando se reporta una emergencia, la información debe ser lo más precisa posible. Mantener la calma y señalar lo que ocurre y dónde ocurre, especialmente calles y número. Así se mejora la respuesta. La Junta de Vigilancia del Río Ancoa prepara un encuentro para regantes y agricultores en Linares. Todo tendría como finalidad profundizar en el trabajo para la inscripción y regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas. A pasos acelerados trabajan las agrupaciones de regantes y juntas de vigilancia para ayudar a sus asociados y agricultores en la inscripción y regularización de derechos de aguas. En la Junta de Vigilancia del Río Ancoa de Linares, por ejemplo, con una profesional, porque es un proceso complejo que cuesta dinero y requiere asesoría. Todavía estoy en proceso porque justamente mis inscripciones están... Bueno, falleció mi marido, era de mi marido, y eso ya pasa a ser una asociación. Por lo tanto, es un trámite bien engorroso para poder sacar todos los papeles. Hay papeles que de repente o el mismo usuario lo dejó mal hecho o no se preocupó porque antiguamente los usuarios o agricultores no tenían mucha educación ni mucho conocimiento en tema papel. Representantes de la Dirección General de Aguas de G.A. del Maule sostuvieron una reunión con el directorio de la Junta de Vigilancia para entregar detalles y hacer seguimiento. Un llamado también a la comunidad, no solo a los regantes, sino que a todos los titulares de Derecho de Aprovechamiento de Aguas a que se acerquen a estas charlas de difusión, específicamente la que vamos a realizar en la comuna el día 31 de marzo y hacemos hincapié en la importancia de que tomen conocimiento no solo de los plazos perentorios que se vencen próximamente, sino también de aquellas innovaciones que trae el nuevo Código de Aguas. Para acercar el proceso de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, el próximo viernes 31 de marzo se realizará un encuentro abierto para agricultores en el Teatro Municipal de Linares. Contamos aproximadamente con 1.250 asociados. Lo ideal para nosotros sería poder ayudar a todos los asociados. Sabemos que es difícil, que no sería posible a lo mejor poder ayudarlos a todos, pero vamos a hacer todo lo posible porque todos los asociados cumplan con esta obligación y que es independiente. Aquí hay que recalcar que es una obligación de las personas, no es obligación de la Junta de Vigilancia ni de las instituciones. El día 31 de marzo en el Teatro Municipal, a las 10 horas, comenzaría la charla impartida por la DGA. Los derechos de aprovechamiento de aguas deben estar inscritos en el Catastro Público de Aguas de la DGA. Se requiere que el trámite haya sido iniciado antes del 6 de octubre de 2023. El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cintro de Dabon. Por esta razón, aquí en Linares, con los colegios, hubo actividad variada en la Plaza de Almas. Hoy se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Dabon, una afección que ocurre cuando las personas tienen un cromosoma extra. Los paquetes de cromosomas determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer. Hoy, 21 de marzo, es el Día del Síndrome de Dabon y quisimos hacer un hito comunicacional para que toda la comuna sepa la importancia de la diferencia. Finalmente, todos somos distintos. Entonces, eso es lo que hoy día queremos recalcar. Independiente de si tenemos o no tenemos síndrome de Dabon, todos somos distintos. Usted, yo, las personas que estamos aquí en la Plaza hoy día. Hubo varias actividades con los colegios en la Plaza de Armas de Linares. Bueno, hoy día se marca un hito a nivel mundial, que es el Día del Síndrome de Dabon. Para todas las niñas y niños que sufren esta patología, se instauró a nivel mundial el reconocimiento, la inclusión en todo sentido, lo social, cultural, lo religioso. Eso es la inclusión. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con síndrome de Dabon tienen una copia extra de uno de estos cromosomas, el 21. La vida es una diversidad y todos somos necesarios. El próximo domingo 26 de marzo se realiza una caminata familiar organizada por el Hospital de Linares. Se busca generar sensibilidad respecto de las secuelas de la obesidad y el sobrepeso. Marzo es el mes dedicado a nivel internacional para advertir sobre la obesidad y sus efectos en la salud. En Linares se prepara una jornada para promover hábitos de vida saludable para este domingo 26 de marzo desde las 10 horas, la denominada caminata familiar. Es una actividad deportiva que haremos el 26 de marzo a las 10 de la mañana, el próximo domingo, donde haremos una caminata, tendremos bailoterapia, asimismo muñecos tipo Disney, pintacaritas, con la finalidad de que no solamente vengas tú, sino que traigas a tu familia y tu hijo, reconozca la actividad física como algo muy divertido y lo incorpore en sus hábitos de vida. En Chile, según cifras de especialistas, un 74% de la población adulta está con sobrepeso u obesidad. El 74% de la población chilena tiene sobrepeso y obesidad. Es una epidemia. El 40% de la población chilena tiene sobrepeso. El 32.4% tiene obesidad. Y ya el 3.4% presenta obesidad severa. Entonces, basta ya de seguir considerando a la obesidad como un problema estético. Vamos a definirla como lo que es. Es una enfermedad crónica, recurrente y estigmatizante. La invitación entonces es para este domingo 26 de marzo, desde las 10 horas, a la actividad Camina por tu salud, con punto de partida el Frontis del Hospital de Linares. La vida siempre se puede mirar de otra manera. Los artistas son expertos en esas miradas. En el Museo de Arte y Artesanía de Linares se realizó la exposición Vestirse de Trama, que refleja esa otra mirada. En el Salón Pedro Olmos, del Museo de Arte y Artesanía de Linares, se realizó la exposición Vestirse de Trama, de la artesana textil Marcela de la Vega. Estamos aquí inaugurando la muestra que se llama Vestir de la Trama, de la artesana textil Marcela de la Vega. Es una muestra compuesta por piezas de vestuario y accesorio de una calidad hermosa, sofisticada, de una ejecución, diseños muy innovadores. Ella se ha inspirado en nuestra fauna, en nuestra flora local, construyendo estos vestuarios que son casi como armaduras para proteger el cuerpo, pero también una segunda piel. Llevo tres años trabajando en textil. Esta obra es de cuerda reciclada, es una cuerda que se fabrica a partir de ropa en desuso, que se transforma de nuevo en una cuerda y con ella yo fabrico estas piezas. Todas están inspiradas en la naturaleza, principalmente me inspiro en la flor y fauna endémica de la región de Aysén, que es de donde yo soy, de Coyhaique. La muestra presentó piezas de vestuario contemporáneo inspiradas en la naturaleza y elaboradas con lana de alpaca y cuerdas de algodón reciclado. Muy bonita, me encantó lo inspirador que es, o sea, entender lo que hay detrás de cómo se inspira al artista en cosas de la naturaleza, pequeñas piedras, en la naturaleza, hojas de río. O sea, se puede profundizar bastante con su trabajo. Las piezas desplegaban prácticas de telar, cestería y cultura. La obra es financiada por el Fondart Creación y el Fondart Itinerante y está abierta para visita hasta el 14 de abril. Entre los 5 noticias, ahora el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos de inmediato cómo está el tiempo en Linares. Despejado, mínima 10, máxima 31 grados. Aprovechamos de inmediato de conocer Parralca, Uquienes, Talca, estaba despejado con 10 y 31 grados. Con esta información les pedimos TV5 noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y síganos en nuestras redes sociales. Que esté muy bien. Muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias.